Bienvenida, bienvenido al cuarto día. Yo extraordinario. Una vez que comenzamos a reconocer y aceptar el milagro de nuestro yo más verdadero, podemos tomar el siguiente paso esencial hacia las relaciones extraordinarias. Nuestra voluntad de cuidar de nosotros amorosamente está muy profundamente conectada con nuestra capacidad para recibir amor de los demás. Cuidar de tu mente, cuerpo y espíritu todos los días te pondrá en el camino hacia el verdadero amor con la persona más importante en tu vida, tú. Respétate y tus relaciones florecerán más allá de tu imaginación. Deja que las palabras de hoy de Deepak sean tu invitación especial para hacer que nutrirte sea una prioridad. Comienza a partir de este momento estando abierto, abierta a la meditación del día de hoy. Cada relación es formada por el flow de la dinámica y la recebida. Cada relación está conformada por el flujo dinámico de dar y recibir. Inhalamos para recibir el oxígeno que nos mantiene vivos y cuando exhalamos nutrimos a las plantas y a los árboles con dióxido de carbono. Compartimos nuestro amor, creatividad y alegría y experimentamos la expansión de esas mismas cualidades en nuestras vidas. A un nivel más profundo, dar y recibir son aspectos distintos del mismo flujo. de energía en el universo. Sin embargo, a muchos de nosotros nos hicieron creer que es mejor dar que recibir, que es importante anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Si te has tomado esa creencia muy en serio, tal vez te suceda que das hasta que estás físicamente cansado, económicamente empobrecido, consumido emocionalmente con casi nada más que dar. En realidad, las relaciones verdaderamente amorosas dependen de nuestra capacidad de nutrir, amar y cuidar de nosotros mismos. Solo puedes dar lo que tienes. Y tus relaciones siempre serán un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. ¿Te estás tratando como esa alma apreciada y amorosa que eres? ¿Infinitamente valiosa? ¿Infinitamente merecedora? Buda dijo, Puedes buscar por todo el universo y no encontrar un solo ser más merecedor de amor que tú. Si tú no has estado haciendo tu propio bienestar y tu propio bienestar a prioritario en tu vida, por favor, no utiliza esta creación para criticar o condemnarte. Si no has hecho de tu propio bienestar y cuidado una prioridad en tu vida, por favor, no te critiques ni condenes al darte cuenta. Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos teniendo en cuenta nuestro actual nivel de conciencia. A medida que nuestra conciencia se expande, nos abrimos a nuevas posibilidades y maneras de ser. Ahora mismo, en este momento, tú tienes la oportunidad de empezar a dar más amor, apreciación y atención. Ahora, en este preciso momento, tienes una oportunidad. Tu verdadero yo es amor puro y espíritu puro. Y a medida que dediques tiempo a la meditación y a despertar a quien realmente eres, harás elecciones que nutrirán tu cuerpo, mente y espíritu de manera natural. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos, nuestro pensamiento central. Mientras me amo y respeto a mí mismo, mis relaciones florecen. Mientras me amo y respeto a mí mismo, mis relaciones florecen. Comencemos. Comencemos. Coloca las manos suavemente sobre el regazo, con las palmas hacia arriba y cierra los ojos. En este momento, dirígete hacia adentro, hacia ese lugar de quietud interior donde experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Suelta todos tus pensamientos y comienza a observar cómo entra y sale el aire al respirar. Con cada inhalación y exhalación, date oportunidad de relajarte más, de sentirte más cómodo, cómoda, más en paz. Now, gently introduce the mantra, repeating it silently to yourself and allowing it to flow with effortless ease. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. I nourish the universe and the universe nourishes me. Om Vardhanam Nama. Ahora, poco a poco introduce el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Om Vardhanam Nama. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Cada vez que te sientas distraído o distraída, por tus pensamientos o sensaciones corporales, o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Por favor continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana que indica que es momento de liberar el mantra. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Ores poemas Bambcuas. Om Vardhanam Nama. Éxenne växen en interno. ExenРИ was visto bajo el mantra sonaripides así. Ores poemas Bambcuas. Um Vardhanam Nama. Gracias por ver el video 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 It's time to release the mantra Please bring your awareness back into your body Take a moment to rest Listo, listo, poco a poco, abre los ojos As you continue with your day And honor and honor myself My relationships Minutes, my life Mientras me amo y respeto a mí mismo, mis relaciones florecen Mientras me amo y respeto a mí mismo, mis relaciones florecen Gracias por ver el video.